Amaizado es una red de instituciones que tienen por objetivo promover el maíz y todo su valor agregado y un lema que es crecer unidos al maíz y lo integra cinco instituciones de acá, de las más antiguas, podría decirse, de Río Cuarto, que es la Universidad, la Sociedad Rural de Río Cuarto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto. Y hoy los convoca justamente a una problemática que unidos tal vez le puedan dar solución. Exactamente, como dice el lema, unidos vamos más lejos. Así que hemos traído una serie de conferencistas que van a tratar de aclarar un poco todo lo que se dice de esta enfermedad emergente que en otros lados ha sido una enfermedad ya de hace muchos años, en Brasil, en México, en el norte de nuestro país. Es una enfermedad común y corriente, pero en esta zona ha irrumpido y ha puesto en jaque a todos los maiceros de este lugar. Entonces, un poco hoy, con todos los especialistas que hay, los mejores de Argentina, vamos a tratar de sacar en claro qué nos puede pasar a nosotros en una región templada, fundada en un cambio climático antropogénico, que si se repiten esos eventos, qué va a pasar con esta plaga que es tropical y subtropical y que va bajando a zonas templadas de la mano del acortamiento del invierno. ¿Esperaban esta convocatoria? No, en realidad no. Cuando lo hicimos había tantas charlas por todos lados que nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a tener tanta repercusión, pero bueno, ese marco lo dan la calidad de los especialistas, porque esta gente ha trabajado hace mucho, hace 40 años que vienen trabajando sobre esta enfermedad, pero como la enfermedad no explotaba en esta zona, nunca vinieron para acá. Y ahora, bueno, ellos vienen a aportar su conocimiento de esta enfermedad y bueno, es una suerte que tengamos gente que se haya dedicado a una enfermedad que no era problema acá, pero tiene un bagaje de conocimiento, experiencias en el tema y nos va a ayudar muchísimo seguramente a ver cómo resolvemos esto acá en la zona templada.